¿Por qué era una fiebre tan rara y una sensación de malestar en el cuerpo que jamás había tenido en mi vida? Entonces, pues me separé de mi mujer y de mi bebé, pasé a dormir a un cuarto separado, pasé a usar mascarilla en casa, cero contacto con ninguna de las dos, cuando usaba el baño lo desinfectaba con lejía, durante toda esta semana que estuve en casa y que no me ven diagnosticado el coronavirus, me ingresaron directamente en la UCI porque, bueno, al final presentaba un cuadro un poco complejo, con, bueno, insuficiencia respiratoria, menos de un 80% de oxígeno en sangre, pues al final no podía terminar bien las frases, estaba también bastante nervioso porque al final era el segundo paciente en este hospital por coronavirus y todavía el protocolo, estaban todos los enfermeros un poco aprendiendo el protocolo, me tuvieron siete horas.